Eso, ¿hasta qué punto debe afectar? Si tú eres del Madrid, ¿qué culpa tienes que ser del Madrid o del Atleti para entrevistar a alguien? Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que, vuelvo a lo de antes, hay mucha gente que cree que Roncero es igual que Rodrigo Fahel. Y que no sé, me enfadito más, pero hay gente que son caracteres, personajes. Sí, joder, tienen ya un personaje hecho. Y que hay gente que nos dedicamos a otra cosa. Y que, joder, yo entiendo que la gente diga, no, es que están en el mismo saco, vale. Pero no en el mismo sector. No, pero, joder, Roncero hace sección del Madrid, 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 Madrid. O sea, no sale de ahí, hace sus columnas, sus artículos del Madrid. Y que al final tú estás delante de la pantalla y dices, hostia, pues, escucha, da igual que la gente sepa que eres del Madrid. Si tú eres coherente y profesional, ¿qué más da? Exactamente, pero ¿qué culpa tienes que ser del Madrid o del Barça?